TANOS Hace cinco años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero las personas de este planeta pudieron traer a todos de vuelta con el chasquido de un dedo. El regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete días. Somos eternos. Llegamos aquí hace siete mil años. Para proteger a los humanos de los desviantes. ¿Por qué no ayudaron a combatir a Thanos o en alguna guerra o en otras catástrofes de la historia? Nos ordenaron no interferir en conflictos humanos a menos que involucrara a desviantes. ¿Quién lo ordenó? Hay que buscar a los otros. Algunos no los he visto en siglos. Hola. Hola. Si así es como se ve el fin del mundo, al menos estamos en primera fila. ¿Sabes qué cosa nunca salvó al planeta? Tu sarcasmo. Hemos amado a esta gente desde el día que llegamos. Cuando amas algo, lo proteges. no pueden proteger a ninguno de ellos. Debe ser la casa de seguridad perfecta. ¿De qué estás hecha? ¿Vibranio? ¡No! Colección de otoño. Daikia.